Hoy 19 de noviembre celebramos a Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. La Santísima Virgen es llamada también Madre de la Divina Providencia porque Dios Providente nos la ha regalado como Madre para que a través de su intercesión recibiéramos los bienes celestiales. La advocación y culto de veneración a Nuestra Señora de la Divina Providencia se originó en Italia en el siglo XIII. Fue una devoción muy difundida y popular que posteriormente pasó a España donde se levantó un santuario en Cataluña. Al ser nombrado el Obispo de Puerto Rico, Gil Esteve, catalán, trajo consigo esta devoción en el siglo XIX. En las manos de la Divina Providencia tuvo que poner toda su diócesis pues se encontró a la catedral prácticamente en ruinas y la economía de la diócesis en peores condiciones. El tierno conjunto de la Virgen María en cuyo regazo duerme en confiado abandono el niño Dios y en la misma Divina Providencia despierta profunda simpatía en el alma de los puertorriqueños. El Papa Pablo VI declaró a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia como patrona principal de la isla de Puerto Rico mediante un decreto firmado el 19 de noviembre de 1969. Siendo proclamada y coronada en 1976. Oremos, oh Dios, tú te preparaste una morada agradable en el corazón de tu Virgen Santa. Por su intercesión, ilumina las tinieblas de nuestro corazón para que nos podamos regocijar sabiendo que tú estás presente y obrando dentro de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias!